Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My God Hola amigos, en el episodio de hoy os vengo a hablar de un nuevo dispositivo que puede salvar tu vida si eres ciclista Vamos a ver como es Este dispositivo puede salvar la vida de cualquier ciclista Se llama Houdin Os lo dejo escrito en pantalla porque no estoy seguro de como se pronuncia Es el primer airbag para ciclistas del mundo A través de sensores avanzados que monitorean tu movimiento este dispositivo se activa y reacciona en caso de accidente Este collar de alta tecnología se infla en una décima de segundo y así provee protección a tu cuello y a tu cabeza Además cubre más área que el tradicional casco de ciclista A modo de ejemplo, el año pasado solamente en Estados Unidos Más de 3.500 ciclistas fueron gravemente heridos o murieron en accidentes Bueno chicos, ¿qué os parece este invento? La verdad es que está bien porque además cuando lo llevas parece que no llevas casco no porque solamente te lo pones aquí pero después, como he dicho en el vídeo, pues te cubre más área todavía que el casco tradicional y es verdad, pues que en caso de accidente puede salvar la vida a muchas personas lo cual siempre es bueno Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta luego! Muchas gracias por ver el vídeo y que no se te olvide compartir, suscribirle, darle un like y todas estas cosas porque así me echas a mí la manita, hombre Venga, nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!